Bienvenidos soy Charras Marcleo y esto es los inmortales del cine y tv no olvides suscribirte y darle like al vídeo. Gremlins es una película estadounidense de comedia terror estrenada el 8 de junio de 1984 dirigida por Joe Dante. También contó con la participación de Steven Spielberg como uno de los productores ejecutivos del film. La historia describe a Randall Peltzer es un inventor que vive en un pequeño pueblo y viaja al barrio chino para vender sus inventos y comprar un regalo de navidad para su hijo Billy. Finalmente encuentra en la pequeña tienda del señor Win un anciano chino una criatura llamada Mogwai. El dueño de la tienda no quiere venderle pero su nieto se lo vende en secreto a Rand. Aunque la criatura tiene un aspecto adorable e inocente el nieto del dueño advierte a Rand que debe respetar algunas precauciones como jamás darle de beber agua y mucho menos mojarlo y la más importante nunca alimentar al mogwai después de la medianoche. Una de estas reglas es rota dando inicio a una de las más divertidas y terroríficas historias del cine hasta la actualidad. A continuación te describiremos los 10 datos o cosas que probablemente desconocías de Greglins gremlins costó alrededor de 11 millones de dólares una cifra no muy alta teniendo en cuenta la cantidad de efectos visuales que tenía y el primer fin de semana tras su estreno ya había recaudado 12 millones y medio de dólares. En total gremlins consiguió una notoria recaudación de 148,1 millones de dólares siendo la cuarta película más taquillera del año 1984. A la secuela de 1990 gremlins 2 la nueva generación no le fue tan bien con un presupuesto de 50 millones de dólares y tan solo 41,4 millones de dólares recaudados. Número 9 Aunque los gremlins pertenecen a una antigua mitología europea, su leyenda en realidad es bastante nueva. Estos personajes están inspirados en las leyendas que contaban los pilotos de la segunda guerra mundial, decían que había unas criaturas semejantes a los duendes que provocaban fallos mecánicos y varios destrozos en los aparatos. Fue Roald Dahl, autor de Charlie y la fábrica de chocolate, el que los popularizó en un cuento escrito en 1943, fue el primer libro para niños de Dahl, y fue escrito para Disney como propaganda para un largometraje animado que nunca se realizó. Número 8 La cinta tiene temática navideña y fue programada para salir en navidad, como muchas comedias, con la única diferencia que esta es una comedia oscura. Pero su estreno fue adelantado al verano, aprovechando el tirón que los cines solían tener en esa época del año y para competir en la taquilla con películas como los cazafantasmas y Indiana Jones y el templo de la perdición. Número 7 En el cine del pueblo de Kingston Falls, se pueden ver los títulos de dos películas, A Voice Life y Watch The Skies, que son referencias a los títulos Etel Extraterrestre y Encuentros cercanos del tercer tipo, respectivamente, nombres previos al título definitivo otorgado por Spielberg. También en la escena en la que Streep ataca a Billy con una motosierra, Joey Dante, el director, y Zach Galligan, Billy, la incluyeron como pequeño homenaje a la matanza de Texas, de la que ambos son fans. Número 6 En Gremlins 2, uno de los homenajes más llamativos es a Rambo 2. Gizmo quiere vengarse de sus malvados hermanos por todo lo que le han hecho. Gracias a ver en la televisión la película de Stallone, el propio Gizmo se pone un pañuelo y se aprovisiona de arco y flechas, además de poner la carita más malvada que su adorabilidad de Térmite. Número 5 Cuando se rodó Gremlins casi no existía la animación por ordenador, por lo que todos los Gremlins de la película son animatronics, cada uno de los muñecos costaba entre 30 mil y 40 mil dólares. Por eso los productores y trabajadores de la película tenían que pasar por revisión de sus automóviles después de cada jornada para asegurarse de que nadie las robara. Los muñecos estaban tan bien hechos, que en la escena en la que Billy abre la caja por primera vez, el actor pensó que era una criatura viva y de verdad. El gruñido del perro es una reacción real del animal. Número 4 En un principio, Stripe iba a ser la versión malvada de Gizmo. Es decir, eran el mismo personaje. Pero Steven Spielberg insistió en que debían mantenerse al menos un mogwai que fuera bueno para que la audiencia pudiera identificarse con él, de modo que salvaron a Gizmo, y sacaron a Stripe de otra criatura. Número 3 La idea de Gremlins al principio era mucho más cruda y terrorífica. El guión original eran mucho más agresivos y despiadados y la historia incluían escenas mucho más crudas, de hecho, en el guión original Gizmo se convertía en el jefe de los villanos y se decidió eliminar la parte del guión en que la madre de Billy era decapitada por las criaturas, el perro de la familia era devorado y los Gremlins atacaban un McDonald's, ya que de esa manera la película terminaría con una clasificación R, mayores de 17 años. Número 2 Muchos padres de la época mostraron sus quejas por el miedo con el que sus hijos salieron del cine. La polémica generada también por Indiana Jones y el Templo de la Perdición, estrenada el mismo año, Steven Spielberg sugirió una nueva calificación de edad entre las categorías PG, para todos los públicos, y R, para mayores de 17 años. Después de un tiempo tras estas sugerencias, nació la calificación PG-13, no recomendada para menores de 13 años. Número 1 El set que recrea Kingston Falls, el pueblo de la película, es el mismo que usaron en Regreso al Futuro para recrear la ciudad de Hill Valley. De hecho, el cine que es destruido en Gremlins, es el mismo en el que Marty McFly choca en su película. Gremlins Acabas de ver los 10 datos o cosas que probablemente desconocías de Gremlins Soy Charras MacLeod, y estos fueron Los inmortales del cine y TV, no olvides suscribirte y darle like al video.